El Correo de Madrid El Correo de Madrid En fin, es un apellido que al menos en mi tierra, en la provincia de Alicante, en el centro, en la zona más valenciano parlante que es Alcoy, es muy habitual. Bueno, Juan, como digo, es historiador, es el director del Correo de Madrid y además es un experto, de hecho está escribiendo un libro, no sé si no podía decirlo, pero... Es un libro sobre la guerra civil, él tiene un blog muy famoso que se llama Los Crímenes del Comunismo, que es una referencia en los blogs históricos, sobre todo centrados en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, Los Crímenes de la Guerra Civil se llama. Bueno, pues Juan sabe mucho de la guerra civil, del franquismo y de esas, los españas fratricidas. Hoy nos va a hablar, aprovechando de la efeméride, el pasado 13 de julio se celebró, se celebró, vamos, lo celebró Santiago Pascal y unos cuantos pocos patriotas, porque estas cosas pasan desapercibidas. El aniversario del asesinato, del vil asesinato del líder de Renovación Española, del líder conservador en la II República, José Calvo Sotelo, asesinado un 13 de julio de 1936. Cuéntanos, Juan, primero, como siempre, de lo general a lo particular, ve poniéndonos en contexto, sabiendo que tenemos 17, 18 minutos. Pues vamos rápido. Calvo Sotelo es un político precoz que crece como secretario de Estado, no existían los ministros entonces, durante los gobiernos de Primo de Rivera, era el secretario de Estado, ministro, realmente, de Hacienda, el que buscaba los dineros para aquel desarrollo económico brutal que hubo durante la dictadura de Primo de Rivera. Vamos a llamarle, bueno, el gobierno de Primo de Rivera. Se hizo un nombre en la política y era una persona conservadora, católica, monárquica, por supuesto, y una vez que empieza la república, pues se vincula al grupo de Goicoechea, Renovación Española, y lo que intentan la formación de los que, ese grupo de personas que intentan la formación de un bloque nacional, sobre todo a partir de la segunda mitad de la república. Tiene ciertos enfrentamientos con la CEDA, con el centro derecha de Gil Robles, a los que considera muy light, muy posibilistas, que han cedido a la república y han abandonado la militancia monárquica. Me dices que desde Renovación Española venían a la CEDA muy light, pero es cierto que también se le acusó, siendo ministro de Maura, de ser el ministro bolchevique. Sí, bueno, vamos a ver. Es un personaje complejo, ¿eh? Es un personaje complejo, pero ¿por qué? Porque tenía un concepto de la economía que se alejaba del liberalismo, que estaban defendiéndose en ese momento en los centros derechas y que bebía un poco de la doctrina social de la iglesia. Es el primer intento de aplicar el distributismo en España, con unas bases de crecimiento lentas, muy sostenibles, y sobre todo sin dar pábulo a las grandes corporaciones económicas y financieras. Así se crece durante el gobierno de Pimo de Rivera, que quizá haya sido, aquí se habla muchas veces del milagro español de los años 60, pero el milagro fue realmente en los años 20. Cuando alguien le cuenta que Telefónica, Camsa, la construcción de las irradiales, Iberia, se crean durante este gobierno. Aparte se construyen 500 grupos escolares, escuelas rurales, se contrata 7.500 maestros, se empieza el primer plan de desarrollo hidráulico con más de 150, estamos hablando de un gobierno que dura 6 años escasamente, 7 años, 250 obras hidráulicas, presas, embalses y demás, saltos de agua para dar electricidad, bueno, pues se llega por primera vez a absorber todo el paro de España y se importa mano de obra de Portugal para poder hacer ese gran desarrollo económico. Se crean los primeros paradores nacionales, que todo el mundo piensa, eso es una cosa del franquismo, ¿no? Si el parador de Gredos ya existía en el año 31, que es el primero que se crea, que eran para facilitar el comercio, para donde se alojaban los corredores de comercio y demás. Este era su planteamiento, todo muy sostenible y además con una base de Estado, con una base de las grandes empresas privadas. Por lo tanto, es verdad que paraba los pies a las grandes corporaciones y además tenía un concepto social del trabajo que hacía que siempre defendiese al trabajador frente a los posibles abusos. No al trabajador sindicalizado en los sindicatos de clase como marxistas, exactamente, pero sí es el que introduce en aquel gobierno, sin ser su competencia, los tribunales paritarios, que luego dice la República que los ha inventado ellos. Es mentira, los tribunales paritarios se introducen en España en el año 27, que creo que a la República le quedaban cuatro años para llegar. Y es todo inspiración de esa idea de la doctrina social de la Iglesia. De manera que, ojo con el personaje, que esas críticas a la SEDA por ser poco de derechas, habría que ver hoy, desde el punto de vista del siglo XXI, quién era más de derecha, si Gil Robles o Calvo Sotelo. O Calvo Sotelo. Calvo Sotelo era bastante más social. Y todo esto, una cosa que tenemos que decir, lo hace con 27 años. Calvo Sotelo es nombrado secretario de Estado con 27 años. Y además de economía, que no le dan como ahora dan las carteras esas de igualdad, y esas, para que puedan decir tonterías, ¿no? Le dan una cartera importante, que es con la que tiene que financiar todo el Estado. Y él lo decía, Guadalhorce, que era el ministro de Industria entonces, el conde de Guadalhorce, en los consejos de ministros tenía grandes discusiones con Calvo Sotelo, porque siempre le pedía más dinero para hacer más obras. Y Calvo Sotelo siempre decía, Guadalhorce, te ha tocado la parte divertida, tú das el trabajo y yo tengo que recaudar el dinero. Y hablaba así a personas de 50 años, que le doblaban la edad, con los que compartía consejos de ministros. Por cierto, también compartía consejos de ministros con Indalecio Prieto, líder socialista, que mucha gente piensa que aquello de la dictadura, la dictablanda o el gobierno de Primo de Rivera era una cosa de la extrema derecha. Bueno, pues Indalecio Prieto fue el secretario de Estado de Vivienda en aquel ministerio, donde se inventaron también las viviendas sociales o viviendas de protección oficial, lo que se llamaban las casas baratas en aquel momento. Y se inició la construcción de 1.200.000 casas para rentas pobres. Creo que es importante todo lo que aporta... Quédense en cualquier caso con ese nombre, con ese nombre de Indalecio Prieto que compartió gabinete con José Calvo Sotelo. Bien, luego en la República entra en Renovación Española, no renuncia jamás a su ideario monárquico, pero tiene que exiliarse. En el año 31, una vez que se producen las elecciones, se exilia porque lo quieren juzgar en el tribunal que juzga a Alfonso XIII y a los miembros de los gobiernos de Miguel Primo de Rivera. Vuelve cuando coge su acta de diputado en las elecciones del 33 y apoya bastantes de las políticas de Rux entonces, que no le dejan gobernar a la OCDEA, aunque ha ganado las elecciones, porque hay una amenaza de revolución. Ya sabemos, la izquierda siempre tan democrática. De hecho, inicia la revolución en el año 34, en octubre, cuando entran tres ministros de la CEDA, curiosamente los que han ganado las elecciones. Creo que ahora mismo gobierna el PSOE sin haber ganado las elecciones y nadie se ha echado a la calle. Contra ello, me refiero, no ha montado una revolución. Voy a ir rápido para no dejarte ese tiempo, que siempre me pasa lo mismo y no te cuento las cosas más. Estamos en 1900, ya prácticamente en 1936. Bueno, en el 34. Sí, vamos a llegar a las elecciones de febrero del 36, que son fundamentales, por la postura que toma Calvo Sotelo. Es fundamental porque ahí ya deja de considerarse a Gil Robles como el líder de la oposición y es él, por la virulencia de sus discursos, la contundencia de sus discursos, a quien señalan ya desde las bancadas comunistas y socialistas como el objetivo abatir, porque es quien les está dificultando la acción de gobierno y quien les está dejando, por lo menos, de cara a la opinión pública, con la expresión, con el culo al aire, en todo lo que están haciendo mal para la clase obrera. Renovación Española en ese momento, a diferencia de lo que le está ocurriendo a la CEDA, no está perdiendo militancia a favor de Falange. La CEDA ha dejado de ser un partido alternativa de gobierno en aquel momento, por su posibilismo. Las JAP, las Juntas de la Juventud de Acción Popular, que son las juventudes de la CEDA, están enrolándose en masa en la Falange. Sin embargo, a Renovación Española, no. Entre otras cosas, porque hay un conflicto importante entre José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, y Calvo Sotelo, al que José Antonio no quiere en Falange. Y no lo quiere porque considera que no dio la cara en el año 31 cuando se estaba juzgando el gobierno de su padre. Entonces, hay un enfrentamiento personal. ¿Ese conflicto entre ellos? Había un conflicto. Calvo Sotelo llegó a intentar fusionar Renovación Española y Falange. ¿Solo en el que hay? Sí, porque Antonio Goicoechea, que era el fundador de Renovación Española, el padrino político de Calvo Sotelo, pues veía con buenos ojos y además, hasta cierto punto, pues había incluso financiado en gran parte a Falange porque compartían ideario y compartían muchos principios, toda esa valoración social del trabajo y demás. Pero bueno, eso se rompe y él sí tiene asiento en el Parlamento, cosa que no tiene José Antonio. Entonces, el discurso radical en contra de lo que está ocurriendo, de defensa de la unidad de España, de ataque a la bolchivización de la sociedad, de intentar frenar la nueva reforma agraria, la apropiación de las fábricas por parte de los obreros, que todo eso está ocurriendo desde febrero del 36, no es una cosa que ocurre luego en la guerra civil, eso ya lo está permitiendo el gobierno del Frente Popular, el enemigo es Calvo Sotelo, no es ya Gil Robles. Gil Robles sigue, tiene una bancada importante, tiene más diputados que Calvo Sotelo, pero son mucho menos activos. A quien señalan desde las filas y a quien amenazan, es a Calvo Sotelo. Es verdad que a Gil Robles también le amenazan y le dicen que va a salir con los pies por delante y esas cosas. Bueno, llegamos así al julio de 1936, con un Calvo Sotelo que es la bestia negra de los partidos de izquierda en España, porque además consideran que es el que puede revertir la situación. Hasta ahora se pensaba que a Calvo Sotelo lo habían asesinado como reacción al asesinato previo del Teniente Castillo, un instructor de las milicias socialistas, de las Juventudes Socialistas Unificadas, recordemos que las Juventudes Socialistas Unificadas son las Juventudes Conjuntas del Partido Comunista y del PSOE, porque hay muchas veces que dicen no, es que son las Juventudes Socialistas, ¿qué tienen que ver los comunistas? A Calvo Sotelo le matan los comunistas, no le matan los socialistas. Punto uno. Por lo tanto, desde las Juventudes pueden estar coordinados, pero los partidos están separados. Y se pensaba que lo habían matado como una... Represalia, ¿no? Represalia. Se pensaba que había sido Luis Cuenca, que era un pistolero de la motorizada, la Guardia Personal de Indalecio Prieto, precisamente con quien había compartido Consejo de Ministros Calvo Sotelo. Pero este mes de abril, Francisco Vázquez, el exalcalde de La Coruña, encontró un documento, que es una toma de declaraciones hechas los días 14 y 15 de julio, justo antes de que empiece la guerra, por el juez Francisco García Vázquez, que no tiene nada que ver con él, pese a la coincidencia de nombre y segundo apellido, que es el juez e instructor del asesinato de Calvo Sotelo. Y se encuentra un testimonial que no se conocía hasta el momento, que es el testimonio de Blas Estebarán Llorente, que es un conductor de ambulancias afiliado desde 1931 al Partido Comunista de España. Y en ese testimonio, recordamos que estamos ante un juez, gobierno del Frente Popular, no ha empezado la guerra civil, no hay ningún condicionante, nadie ha forzado a este señor a explicar la situación. Y este cuenta que en abril de 1936, el líder del Partido Comunista de España, al que él pertenece y al que conoce mucho, Jesús Hernández, le cita una reunión en unas oficinas, y le dice que va a ser necesaria su actuación. Estamos en abril, tres meses antes del asesinato de Calvo Sotelo y del Teniente Castillo. Y que va a ser necesaria su trabajo con la ambulancia para hacer un servicio a la causa del comunismo, porque hay que descabezar a los partidos de la derecha española. Siguen con esa declaración, contando cómo el objetivo es asesinar, antes del verano, a Calvo Sotelo, uno de los líderes de Renovación Española, a Antonio Guaycochea, el otro líder de Renovación Española, y a Gil Robles, líder de la CEDA. El 12 de julio de 1936, se sale de trabajar a las 2 de la tarde. Lo cuenta dos días después, por lo tanto debemos pensar que la hora es correcta, y que los recuerdos son correctos. Y le están esperando Jesús Hernández y Antonio López, otro de los grandes dirigentes del Partido Comunista en Madrid. Y le dicen que a partir de las 8 y media, 9 de la noche, tiene que estar con la ambulancia parada en la plaza de Manuel Becerra. La plaza de Manuel Becerra es donde entonces acababa Madrid. Para el que no lo conozca, es la salida natural hacia la carretera del Este, donde está el cementerio del Este. El cementerio del Este es el actual cementerio de Almudena, y el cementerio donde se queda abandonado el cuerpo de Calvo Sotelo tras su asesinato. Y en la madrugada de ese día, un coche de la Guardia de Asalto, al que se le han quitado las placas de matrícula para que no sea reconocido, para al lado de su ambulancia. En ese momento, de un coche que había aparcado y él no había visto, salen tanto Jesús Hernández como López y se meten en la ambulancia y se sigue a esa furgoneta de la Guardia de Asalto. Y nada más enfilar la carretera del Este, hacia el cementerio, que estaba muy fuera de Madrid, y había quedado dentro de Madrid, paran, y dice él en su testifical, Blas Esteban dice en su testifical, que tanto Jesús Hernández como Antonio López cogen cada uno de un pie el cadáver de Calvo Sotelo y lo arrastran, dejándolo caer al suelo y permitiéndole, él dice, más destrozos en el cráneo al golpearse en los tres escalones de bajada en la cabeza. No tiene ni siquiera la delicadeza de tratar el cuerpo en condiciones. Y él es el que se encarga, lo meten en la ambulancia y es el que se encarga de depositarlo. O sea, no va como se pensaba hasta ahora el furgon de asalto hasta el cementerio de la Almudena y lo deja, sino que es la ambulancia. ¿Por qué? Porque como a él le cuentan en esa reunión no se puede identificar a ningún partido político con ese asesinato. Por eso tiene que ser una ambulancia. Ha recogido un cadáver. No se sabe quién es. ¿Qué ocurre? Que luego en el mandemangón de la guerra se les estropeó el plan. No pensaban en eso. Y luego... Esto es nuevo, esto es información inédita. Esto sí, esto es... Nos queda un minuto y medio, Juan. Pues rápidamente. Habla de que no es Luis Cuenca quien dispara, sino que quien dispara es el teniente Máximo Moreno de la Guardia de Asalto. Porque él recuerda cuando llegan con el coche cómo estaban colocados y la conversación que tienen con ellos. Él dice que conducía Valdomero Sanz, que a su lado iba Julio Bueno, dos miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. Detrás iban sentado Isidoro Castiñera, el teniente Máximo Moreno, y en medio es donde iba Calvo Sotelo. Y detrás iban Luis Linares y Luis Cuenca. Y los disparos vienen desde el lado derecho, o sea, desde el lado inmediato derecho de Calvo Sotelo y no desde atrás a la izquierda donde estaba Luis Cuenca. Se pensaba que le dispararon desde atrás, claro. Exactamente, pues los impactos vienen desde el lateral y además a él se lo confirman y él asegura en esa testifical que fue Máximo Moreno el que fue. ¿Qué ocurre? Que todo esto se archivó porque además Luis Cuenca murió al poco de iniciada la guerra en el frente, por lo tanto, jamás se completó el juicio y toda la documentación de la instrucción se perdió, salvo los documentos que este juez, por casualidad, tenía en su casa el 18 de julio cuando estalló el levantamiento. ¿Y esto ha salido a la luz en este mes de abril? En el mes de abril Francisco Vázquez empezó a publicar algunas cosas. El documento por lo visto tiene 20 folios y simplemente ha contado, ha esbozado alguna de las cuestiones más llamativas, sobre todo lo ha relacionado con que vamos a dejarnos de ley de memoria histórica y vamos a ver que aquí todo el mundo tiene lo suyo y vamos a dejarlo como historia, no como cuestión política. Ese es el argumento de Francisco Vázquez. De Paco Vázquez, el antiguo alcalde de La Coruña. Pues ya me sucede, no solo nos ha publicado contado Juan Flujer el asesinato de Calvo Sotelo y cómo se produjo, cuál fue su contexto histórico y político, sino que nos ha modificado, en base a una serie de documentos que han aparecido recientemente, el hasta ahora testimonio o el relato oficial. Juan Ernesto Flujer, alcalde, iba a decir alcalde, director del Correo de Madrid, correodemadrid.com, ¿no? Exactamente. Mil gracias por venir. Un placer como siempre. Vamos al informativo de Indereconomía. Gracias. Gracias. Gracias.